Muy buenas amigas y amigos del canal, antes de nada deciros que podéis suscribiros que es totalmente gratuito, y si activáis la campanita, os avisará cuando publique un vídeo nuevo. Vamos con la noticia, aparte de ser el programa menos visto de la noche, se podían haber preparado mejor el guión del programa, me refiero al bodrio del MediaFest Night Fever. Una de las invitadas del programa, Rosa López metió la pata dos veces en el MediaFest Night Fever. La ganadora de la primera edición de Operación Triunfo también ha confundido el programa en el que se encontraba. El MediaFest Night Fever tenía un importante reto en su novena gala emitida el 6 de enero, y es que se enfrentaba al especial de Reyes de tu cara me suena. Por ello, el espacio de la fábrica de la tele decidía llevar a Rosa López en mitad de la polémica con Chenoa, para hacerle una entrevista. Sin embargo, la atención se desvió del conflicto tras un divertido patinazo que tuvo la cantante. La ganadora de la primera edición de Operación Triunfo fue sometida a un test durante la charla para liberar tensiones. Antonio Casteló le preguntó a la invitada cuál era el nombre del programa, una primera pregunta sencilla y la favorita de Lidia Lozano, pero que López no supo responder y despertó la risa de casi todo el plató. Al darse cuenta de que no tenía ni idea de dónde estaba, se puso a buscar algún cartel en el que apareciera el nombre del programa, pero no tuvo suerte. Sin embargo, cuando parecía que la bombilla se le iluminaba, confundió el programa en el que estaba colaborando con el Venidor Fest, un patinazo que provocó la indignación de las presentadoras María Patiño y Adela González. Después, también se lió con el formato de retransmisión del programa, esto es grabado, ¿no? Ante lo que fue corregida rápidamente para dejar claro que era en directo. Entonces, lo primero de todo, primera pregunta muy sencilla para que vayas pillando toque, ¿cómo se llama este concurso? Es la pregunta favorita de Lidia Lozano. ¿Cómo se llama este concurso? Este programa es... Nadie lo sabe, nadie lo ha dicho bien nunca, tranquila. Soy letrero. ¡Rosa! ¿Qué? Nadie lo sabe. Ah, pues Venidor Fest. ¡No! ¡Conquí, Rosa! ¡Espera, espera, espera! ¡Media Fest! ¡Media Fest! ¡Media Fest! ¡Media Fest! ¡Media Fest! ¡Media Fest! Segunda, segunda pregunta. Rosa, no te preocupes. No te preocupes, Rosa. ¿Tú qué? ¿Nadie lo ha dicho bien? ¡No! ¿Desde qué me empezaste con vos? ¡Nadie! No te preocupes. Rosa, estamos en directo. Te juro que me han dicho que no. ¡Que es directo! ¡Vale, voy! ¡Vale, Rosa! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Vale, me lo pico! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, Rosa, tranquila! ¡Vale! Estamos encantados de tenerte aquí, el Saber y Ganar. ¡Vale! 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 Como no podía ser de otra manera, también le preguntaron por Chenoa y le hicieron decidir entre ella o David Bisbal, algo que no gustó al artista. Aunque terminó declinándose tímidamente por el segundo de ellos, sí que se refirió a Chenoa como compañera y no como amiga, al igual que la argentina hizo con la de Granada en su día. Y sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar con total libertad, dale al like y suscribiros que es gratuito, activando la campanita y nos vemos en un próximo vídeo. Chenoa 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 Chenoa